Sí, vamos a ver. Quería contestar algo que no me dio tiempo antes de hacer. En relación con los comités en torno al COVID, me pareció entender que se decía que no había científicos, que el gobierno no había estado asesorado técnicamente. Bueno, yo tengo aquí algunos nombres. Antoni Trilla, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínic. Hermelinda Vanaclocha, su directora. Esta es muy conocida. A Hermelinda Vanaclocha, yo la conozco y la valoro enormemente. María Teresa Moreno Casbas, directora de la Unidad de Investigación del Instituto Carlos III. Bueno, puedo seguir. Miguel Hernán, profesor de biostatística de salud pública. ¿En qué comité estaban exactamente? ¿Cómo se llamaba el comité? ¿Dónde se reunía? ¿Dónde están las actas? Bueno, vamos a ver. Yo no estaba presente. Estamos involucrando a personas. Estas personas, A, ¿cómo se les ha elegido? Dos, ¿dónde se reunían? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué formación jurídica? ¿Qué elemento jurídico les reunía? ¿Y dónde están las actas de lo que han dicho? Bueno, vamos a ver. En España hay aprobada una ley, que es la ley 19-2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Hay un consejo de transparencia que precisamente ha emitido una nota oficial recientemente diciendo que efectivamente ese comité no había existido. Pues pide los datos, pide las actas. Claro, sí, los he pedido. Me he tirado dos años como diputado en el Congreso de los Diputados con la obligación del gobierno, en tiempo y forma de responder, y no han contestado. Eso son nombres tirados al aire. Por cierto, personas que se está abusando probablemente de su profesionalidad y no existía el comité. Y es una falsedad que existiera un comité. ¿Dónde están? ¿Dónde están los informes? ¿Dónde se reunían? Que me digan el lugar, hora en el que se produjeron las reuniones, los encuentros y los informes. ¿Alguna de estas personas ha desmentido al gobierno? No, 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 pero yo puedo decir que Albert Einstein es un señor que me está asesorando porque ya ha puesto a tener relaciones. Eso no lo puede hacer una institución, es menos un gobierno. Por lo menos que los espectadores sepan que ha habido científicos asesorando. No, 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 bajo ningún concepto. Es que Víctor lo estaba diciendo de una manera muy clara y hay un punto que es esencial, que son las actas. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Se toman por comandita? ¿Se toman por unanimidad? ¿Cómo se toman? ¿Había informe, reuniones? ¿Había Zooms? ¿Google Calls? ¿Cómo se ha realizado? ¿Cómo se hacía? ¿A partir de qué? ¿Se ha remunerado? ¿Estas personas han recibido alguna remuneración? ¿Han recibido alguna prebenda? Porque a lo mejor sí la han recibido y no han entregado los informes, que esto sería también muy grave. Estamos mencionando a personas con nombre y apellidos que no consta en ningún sitio que pertenezcan a nada.